Este hermoso campeonato que es el Intercomunidades lleva ya 14 años de gran historia. Partimos desde el 2002 con 14 equipos. En el 2011 nos incorporamos las mujeres. Dar hincapié que para este año tenemos 65 equipos participantes. Es importante mencionar, señor alcalde, que nuestro espacio físico es el que observamos aquí. Con el apoyo de Liga venimos ocupando esas canchas. Pero como ustedes sabrán, 60 equipos cada semana en actividad deportiva implica más de mil personas. Es por eso, señor alcalde, que también hago público nuestra inconformidad con el mal estado de esta cancha. Queremos que se tomen las medidas. También el ofrecimiento suyo fue colaborarnos con una cancha donde podamos hacer actividad deportiva en Intercomunidades. Si no mal recuerdo, estaba la partida presupuestaria para eso. Queremos que nos dé a conocer para cuándo, compañeros y compañeras, os doy la bienvenida. Que triunfe el mejor. Este campeonato es para unir comunidades, pueblos y amigos como estamos ahora. Este campeonato es reconocido intercantonalmente. Es bueno que cultivemos esta actividad en todas nuestras generaciones, en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestros amigos. Recordando siempre que el objetivo de este campeonato es la amistad, el respeto. Tenemos 48 números, ¿no? 48 madrinas. La cholita del tercer puesto es la señorita Wendy Japa de San Pedro del Pongo. Señorita con fraternidad. La cholita simpatía es Mayra Temempaguay de Fátima. La cholita es la señorita Jessica Arevalo de San Gerardo. Se va a elegir al mejor uniforme. Pero hemos considerado el equipo femenino mejor uniformado al equipo de Narangote. Y quien lleva la TEA olímpica es el goleador del campeonato Intercomunidades edición 2013, el señor Fabián Romero de la comunidad de Santa Marianita. El juramento deportivo a todos los deportistas, acá obviamente de la goleadora del campeonato edición 2013, en este caso es la señorita Rosita Chimbo de San Pedro del Pongo. Nos da pena también cómo dañaron la cancha. Acabo de hablar con el contratista. Tiene que de una manera inmediata reparar a través del compañero concejal Javier Panamá, quien al servicio de ustedes, el coliseo, el mejor coliseo del sur de la provincia, que el gobierno nacional lo dejó en las manos de la municipalidad. En este año aspiramos concluir la obra social y cultural y deportiva como es la cubierta para que podamos en todo tiempo hacer deporte. Se ha hecho una primera etapa. Por otro lado, hay un compromiso como municipalidad para la construcción de la cancha sintética. Lamentablemente hay situaciones económicas que no nos permiten cumplir ya, sin embargo, estamos haciendo todas las gestiones con todos esos acontecimientos queridos a los amigos y familia. Queremos declarar que estas competencias deportivas vayan enmarcadas en la amistad, vayan enmarcadas en la salud, vayan enmarcadas en la práctica de todo lo que queremos trabajar como comunidad.